Hoy en Ahora o Nunca quiero comprobar eso de que lo que dice el panadero siempre es verdadero, buscando el luce más rico de Menorca. ¿Me acompañáis? ¡Vámonos! Hola Toni, ¿qué tal? Hola guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, es que duro es esto de hacer magia. Hemos trasladado el yungueta aquí en un sitio maravilloso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, haremos pastisets, que es una pasta típicamente menorquina. Especialmente se comía en navidades y fiestas muy especiales como bodas, bautizos y que hoy en día ya se come cada día. ¿Qué ingredientes necesitamos para los pastisets? Básicamente es lo que tenemos en casa, que es harina, azúcar, unos huevos y la manteca de cerdo, que es menorca, que es muy típica, y la manteca de vaca, que nosotros le damos un golpe especial. O sea, que se hacen básicamente como se hacían hace muchos años. Sí, sí. La receta esta es de mi bisabuelo, o sea, que tiene unos cuantos días. Bueno, Toni, ¿cómo empezamos? Pues primero hay que empezar a mezclar el azúcar con los huevos. Si no nos ensuciamos las manos, no tocamos masa. Artesanal, claro que sí. Artesanalmente. Mientras vas mezclando, yo te voy tirando poquito a poquito la manteca de cerdo con la manteca de vaca. La manteca culta, que se dice en Menorca. Vale. Tú dime, corrígeme. No, vas perfecto. Oye, Toni, tú eres cuarta generación de panaderos. Sí, sí. Mi bisabuelo, en el 1888, montó su primera panadería cuando tenía 19 años y se instaló en Menorca y soy la cuarta generación. Oh, qué bonito. Y, Toni, ¿los pastisets también pueden estar rellenos? Sí, claro. Los pastisets también se hacen rellenos. Normalmente se hacen de mermelada de manzana o de requesón. ¡Qué rico! Está muy bueno. Bueno, pues ahora ya hay que coger la masa, estirarla y cuando la tengamos más o menos de un centímetro de altura, le haremos las marcas y marcaremos los pastisets. ¿Siempre es el mismo molde? Normalmente, cuando no son rellenos, entre seis y ocho puntas. Ah, genial. Y para los rellenos ya se utilizan de nueve, diez o once puntas. Perfecto. Y con la masa que sobra alrededor, se vuelve a hacer. Y aprovechamos de nuevo. Sí, sí, sí. No hay ninguna pena. Claro que sí. Nada se tira aquí. Tú puedes hacer la magia que quieras, pero si no tenemos un horno, esto no lo terminamos. ¿Qué te parece si vamos al obrador desde un guet y ahí los terminamos? Venga, te acompaño. Nuestros pastiset, ¿qué pinta? Pues sí, y ahora con el último truco final de la magia, que es el azúcar glas, ya se pueden comer. Maravilloso. No puedo resistir, ¿eh? Salud. A por ello. Salud. Ya han salido buenísimos. El punto perfecto, ¿eh? No puedo resistir, no puedo resistir, ya se puede 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 resistir, ya Gracias por ver el video.